bueno antes que nada hola a todos vamos a empezar con un pequeño review de cómo es el macbook de por sí tanto características como el físico pues como ven tiene un cargador magnético que la verdad funciona y es muy útil en el día a día ya que no es tan peligroso si es que por alguna circunstancia se jala y dañe el puerto como tal o el cargador entonces es un sistema bastante útil por un lado pues tiene dos puertos thunderbolt tiene puertos usb puertos usb a jack también tiene bastante lugar donde pueda obtener refrigeración que por sí es un modelo muy muy lindo no hay mucho que decir al respecto ya creo que todos saben bastante de ello y el diseño de apple como tal de estas macbook viene a ser bastante lindo el hecho de que la parte de atrás el logo de apple brille también de amplios muy muy lindo entonces es cómodo es bastante bonito y bueno siendo el año 2013 vamos a ver qué tal fluye para este año como tal en ciertos casos en mi caso lo estuve probando de muchas maneras ah cierto acabo de recalcar también que la pantalla es muy buena siendo el rango de precio actual de lo que costó la macbook a comprarte una laptop que tenga esas características la verdad es un poco difícil como decirlo bastante difícil entonces por ello es que recomiendo de cierta manera comprar esta laptop para hacer cosas bueno ahora procedamos a darle una previsualización a lo que vendría a ser el cómo fluye para diseño como tal en este caso yo estuve aprendiendo a manejar davinci result de hecho los últimos 23 vídeos que estoy subiendo lo estoy subiendo todo grabado con la macbook y editado con la macbook y pues la verdad como se ve a comparación de una computadora de sobremesa que tengo la macbook fluye y corre bastante bien eso me sorprendió mucho ya que en mi computadora de escritorio pues este detalle de que la previsualización de la edición sea bueno no sé no es 100% fluido pero es bastante bastante fluido me dio un plus bastante gratificante me sorprendió mucho por así decirlo entonces por ello es que me animé a editar prácticamente varios vídeos o casi los últimos en la macbook como tal ahí les dejo un pequeño bueno y ustedes ya están viendo cómo cómo es que se edita en esto más que nada se previsualiza ok porque la edición es un punto aparte en realidad se ve igualmente bastante fluido así que por ese aspecto no hay mucho problema pero nada quería mostrarles esto antes que nada porque si ustedes lo quieren para esto pues creo que estos detalles les va a ayudar muchísimo al decidirse si comprar esta macbook para tomar estos tipos de trabajos o hacer ese tipo de trabajos de manera bastante que eliviada por así decir bueno en este caso como vieron o pueden ver pues es una configuración bastante sencilla para lo que vendría a ser más que nada de youtube ahí les dejo en pantalla todo todas las configuraciones que hice yo para hacer la renderización y a un lado derecho de su pantalla pues van a ver el tiempo que tomó renderizar ese vídeo que la verdad es bastante bastante pequeño creo que dura 3-4 minutos y pues como le digo para sacar el sacarse el apuro pues está bien ya que muchas veces no podemos estar en casa y que quisiéramos avanzar en la calle en el transporte entonces de que se va a poder se va a poder pero obviamente no va a ser tan tan potente ni tan rápido como una macbook actual entonces ese es un punto claramente en contra y a favor y razonable entonces seamos conscientes de que es una laptop una macbook bastante económica en comparación de las actuales bueno ya darle dándole mis resumen como tal las últimas conclusiones son conclusiones pues seamos conscientes la laptop cuesta menos de 200 dólares es una laptop una macbook bastante bonita bastante bien hecha muy premium se siente un documento con muchos productos de apple pero para ciertos trabajos pesados pues no nos va a rendir seamos conscientes que es una laptop o una macbook perdón del año 2013 entonces no va a rendir tan bien sobre todo para trabajos potentes para trabajos bolivianos pues si va a rendir muy bien es muy fluido es muy rápido tiene muy buena calidad de pantalla muy buena calidad de sonido de construcción entonces es bastante recomendable en ese aspecto como pueden ver la edición que estoy haciendo es esta macbook con DaVinci Resolve que es también bastante liviano para para editar vídeos si se configura bien claro y pues me va bastante fluido le tomo bastante bastante le toma bastante esfuerzo a la macbook a lo de rendirizar de editar trozos o muchos detalles pero de que va a rendir va a rendir bastante bien para reproducción multimedia y todo ello va perfecto de eso si no tenga ningún temor y la pantalla es muy buena entonces van a tener una buena sensación una buena experiencia a la hora de producir o consumir multimedia seamos conscientes bueno ahí les dejo las aplicaciones de la macbook tiene 16g de ram pero tiene sólo dos núcleos es un core 7 de cuarta generación de dos núcleos entonces es por ello es que sufre tanto para trabajos pesados no les fijamos tanto por el precio costo actualmente vendría a ser muy buena pero no mucho para la edición más que nada para trabajos sencillos más que nada por así decirlo entonces pues nada esa es mi recomendación como tal espero haberlos ayudado espero haberles respondido muchas dudas y nada espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse no olviden darle like nada chau chau hasta la próxima